La vaca blanca y marrón se me jugó del corral con un toro cimarrón que ayer la vino a buscar. Pobre mi vaca lechera, pobre mi vaca lechera, cuando la vuelvo a encontrar. Por los palos del tranquero, por los palos del tranquero, se está escapando un cantar. Tengo el corazón más triste, ¡qué corazón de turpiar! ¡Tengo el corazón más triste! ¡Qué corazón de turpiar! Cuando el nido se lo roba la furia del vendaval. Cuando el nido se lo roba la furia del vendaval. ¡Tú, tú, 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 que el balde espera el cantado de tu pezón sonrosa. Vuelve vaquita lechera, vuelve vaquita lechera, que está llorando el ganar. Por los palos del granquero, por los palos del granquero, se cuela un canto lloró. Dejaré también sin amor mi casita de terror. Dejaré también sin amor mi casita de terror. Andaré vagando el llano como toros y marrón. Andaré vagando el llano como toros y marrón. Abierto, deja el portón. Vuelve vaquita lechera, vuelve vaquita lechera, que está de luto el corral. Vuelve vaquita lechera. ¡No!